Ey, yeah, yeah Hey, estoy loco por verte No te saco de mi mente Tú solamente me llamas y matas vuestras más Y yo estaba en la nota Besándote la boca Baby, tú me provocas Esa nalga rebota Y yo estaba en la nota Besándote la boca Baby, tú me provocas Esa nalga rebota A ti te gusta como te lo hago Me gustó tu pelo y tu labio A ver que se instrumenta la grupeta la descargo Me puse la Merrel y la cargo Pa' comerte bebecita nunca tardo Siempre conmigo ando me alanteo Ya que es lo que te estoy dando Tú sabes lo que hablo Tú solamente me llamas Y matamos el drama Yo llego y matamos las ganas Baby, tú eres mi gata Y yo estaba en la nota Besándote la boca Baby, tú me provocas Esa nalga rebota Esa nalga rebota como balón de basque Le gusta manosearme mientras enrolla un bate Ella es puro fuego y hago que se desate Se pone desagata con el lubricante de chocolate Mami, tú conmigo chocaste Ya miro como obra de arte Tu postura encima del madre Deja que la Nike me amarre Y salgo a buscarte Vamos pa'l after Tengo pastillitas De colores Dividamos una de estos partes Hoy quiero darte Miles de besos Recuerdo cuando chingábamos Escuchando las canciones Tú me dejaste en otra Cuando probé tu boca Por la atracción planetas chocan Como tú y yo en la nota Tú me dejaste en otra Cuando probé tu boca Por la atracción planetas chocan Como tú y yo en la nota Yo estaba en la nota Besándote la boca Baby, tú me provocas Esa nalga rebota Nos vamos para RD Tú y yo solo en el motel, bebé Me gusta tu cintura Tú eres calentura, beba El abercito Dímelo, mamba Ey Guantanamo Music Ey Bill Magazine Nos pideamos el bring Jajaja 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 Gracias.